Este, este En serio en esto vamos a jugar la puta madre No, no es el 12 la puta madre Ay mierda Ay boludo, pensé que había más Ay, dale Concha, dale ¿Cómo? Nada bueno Un montón más Me quiero caer Lo que caiga acá va a ser un desgraciado ¿Hay más abajo? Sí No, bueno Dale amigo Voy retrabado Este cuadro Vayan todos a la concha de su madre Amigo No, no No, no 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 Ay, mierda Quería saltar justo ahí Amigo, no se ve un pomo Mira al hijo de puta Hijo de puta ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Esto es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Me estoy metiendo por terreno pantanoso Ay, me salve Un doble salto, amigo Catorce jugadores restantes Tengo que aguantar caminando Como sea Puto Puto Mira había 5 jugadores boludo Dale Fue bueno Fue bueno El braguetas Dale pelotudo Dale pelotudo Mira la concha de tu madre Hijo de puta Ahí viene corriendo un hijo de puta Que hace Que hace Hijo de puta No bueno Soy pelotudo Yo también Que caiga acá No bueno No 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 Yo también Por así la maldad me sale mal Quería que caigan ahí en un agujero Grande iba a ser Pero no Me sale mal Que caiga Que caiga Jejeje, voy a tirar Bueno Ojalá que se haya caído por pelotudo Mirá, me estoy metiendo por terreno que no me conviene Mirá, mirá, mirá Por pelotudo me pasó Y va bien, eh, y va bien Qué pelotudo Váyanse toda la concha de su madre Mirá, mirá Qué hijo de puta, boludo ¿Qué? Ah, no Me metí en un quilombo Uff, no, bueno Me metí en un quilombo solo solito En serio En serio ¿Quién me sigue, boludo? Es un pajero el que me está haciendo Pero salta doble Ah, tengo que tener la pluma de mierda puesta si no, no salta Ya sabemos para la próxima Ya sabemos para la próxima Ya sé que no hay que sprintar pelotudo Estos Pero cuando te vean los pelotudos Estos Tienen que sprintar si o si, mira Mirá 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 No, si son pelotudo No, si son pelotudo Que vení, que vení 6 jugadores vivos, estoy en el último me quieren joder me quieren joder ay mierda oh boludo mira oh boludo como pueden hacer tanto mierda en un mapa boludo, si es el último piso quiero ver quien gana quedan dos, donde esta el otro ya la tiene mas dificil esta que el otro hey boludo dale dale boludo hija de puta no, no quiero replay la concha de tu madre ah porque puteaba tanto bueno, a ver que estoy caliente carjona sharma lo voy a decir no, por allá cuidado eñe que corre al lado mio pelotudo vamos a matar con un sharma aquel, aquel hay que matar aquel no me importa lo hice caer si si no no cae yo amigo ya me hacen cambiar los planos boludo pensé que caer pensé que caeré no, amigo no me ha rompado el juego no, amigo no me ha rompado el juego me ha rompado el juego Ojalá se haya caído El hijo de puta sigue con vida, boludo Ahí viene un pelotudo No te metas ahí ¿Quién se quedan todavía? La puta madre Yo te voy montando como un campeón acá arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que parado peligroso Pero, pero, no, bueno Quedan nueve Y por acá mucho terreno Casi, estúpido Corre, tontito ¿Por dónde hay menos espacio? Ahí hay que correr Cuatro Quedan cuatro ¿Por qué hice doble salto? No lo quería hacer Estoy en la mejor zona, creo, eh Lo voy a recortar Cofc ¡Pafc! ¡Pafc! Después paso por ahí si puedo Amigo, no muere nadie, dale Dale, boludo No, 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 no No, 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 no No Qué hijos de puta Ay, amigo Dos jugadores Báyanse a cagar I'm a diamond, not a piece of glass Break my heart, you can kiss my ass Walk away like a neck I'm a diamond, not a piece of glass